Hemos decidido que el año que viene vamos a honrar una gran industria de este país, una industria muy vieja, dicho sea de paso, una industria que está muy presente en este departamento desde hace mucho, que tiene múltiples significados y que nos parece que se merece en este homenaje, que es la industria vitivinícola, la industria del vino. Y lo vamos a hacer en la figura de dos pioneros de esa industria, que son don Francisco Vidiera o Vidiella, depende de cómo quieran pronunciarlo, y don Pascual Arriague. Y esas van a ser las dos figuras homenajeadas el año que viene. Esto tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es que el año que viene se festeja un aniversario redondo de la creación del primer viñedo con fines comerciales, que se instaló en Uruguay en el año 1874, en el departamento de Salta. Tiene que ver también con que el año que viene se cumplen 100 años de la creación de la organización internacional de la vida. Gracias a un vasco, don Pascual Arriague, y a un catalán, don Francisco Vidiera, que llegaron muy pobres a este país, que empezaron en trabajos muy modestos, y que a fuerza de tesón, inteligencia, prueba y error, crearon esa industria que no existía. Y que hoy genera muchísimos empleos en Uruguay, genera exportaciones, y se ha vuelto un emblema de Uruguay en el exterior. Los vinos uruguayos, con esa cepa emblemática que es el Tanat, frente pero no solo el Tanat, tienen un lugar de prestigio, y de reconocimiento cada vez mayor, en buena parte del país. Y eso se lo debemos a dos inmigrantes, y del mismo modo que le debemos a esos dos inmigrantes, que Uruguay se conecte, esté profundamente conectado, a esa tradición y esa cultura del vino, que tiene miles de años. Miles de años. Toda la cultura está marcada por la presencia de la vid, de la uva, del vino, las artes plásticas, la literatura. Y nosotros estamos en conexión próxima con todo eso, porque gracias a ser un país de inmigrantes, y gracias a las condiciones climáticas a las que hubo que adaptarse, tenemos esta industria floreciente, y esta industria que nos representa, esta industria que es mucho más que tomar vino, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con el esfuerzo de mejora, y que nuestro juicio merece este reconocimiento. De modo que, por última vez, estamos anunciando el tema y los homenajeados del próximo Día del Patrimonio, del Día del Patrimonio 2024, y los invitamos desde ya a todos a que se sumen también el año que viene a esta celebración. Muchas gracias.